En aquel 2015, lo que parecía ficción y una fantasía de un juego de video, se convirtió en una hermosa realidad. Estamos en esa reunión y me dice el representante, le voy a poner a André en el teléfono. Y hablamos por 15 o 20 minutos en este tema de la filosofía del tigre, cuál era su afición y que ya había visto, bla, bla, bla. Ahora, termino la llamada y la agarra el representante y sigue hablando como por una hora con André. Regresa y dice, André está dispuesto a venir a conocer al cuerpo técnico y a ustedes mañana martes. Llevó a André a las 10 de la noche, fuimos, fueron por él, lo llevaron a un restaurante. Ahí estábamos todos, cuerpo técnico y nosotros de la directiva. Y ahí, como a la una de la mañana, dijo, se hace. Empezaron las llamadas al abogado allá en Francia. A las 4 de la mañana nos corrieron del restaurante. Acabamos en el hotel donde había estado, donde lo habíamos puesto a André. Y le dijimos al abogado, cuando ya firme, nos habla. O sea, a las 7 y media nos abre y nos dice, ya firmó. Y esa es la historia de André. Y obviamente, de ahí para allá, fueron puros acontecimientos muy positivos desde su llegada, desde su estancia en el hotel, desde su búsqueda, de su casa. Así que, bueno, ya estoy contento. Voy a hacer los médicos. Ok, perfecto. Adentro. Fue recibido por casi un centenar de hinchas, que le mostraron su afecto. Yo vengo para trabajar, para ganar. Y si puedo, para ganar la Copa Libertadores y la Liga. Es por eso que hoy deseo darle la bienvenida a los nuevos Tigres que refuerzan a nuestro equipo para estas competencias. Tiene espacio, saque el centro, ¡el remate! ¡Gol! André Pierre Guignac se estrena como goleador de Tigres. Este es Guignac, viene entrando Adam solo por segundo poste. Guignac, la asentura, la salcido, la tiene, la tiene, ¡gol! ¡Gol! Puede ser el tercero, aquí aproduce la pelota. A segundo palo, Subis, palo para Guignac. ¡Guignac! Guignac, la pelota, saca el balón, retrasado, el remate, ¡gol! ¡Gol! Guignac, la baja, Guignac, ¡gol! ¡Gol! Y aquí lo que ya tiene la pelota, jugando a medio campo. Eguido con espacio, Eguido que levanta la pelota, ¡guiñac! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Ya la tiene Gignac, recorta, en la del, en la del, saca el tiro, ¡gol! 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 Así que, muchísimas felicidades. No hombre, yo vine, yo vine por la historia, una historia, no una aventura y se convirtió, se convirtió en en amor, en pasión. ¡Gol! 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 ¡Gol!